Saludos, saludos amigos de Gente RD, David Ruiz, como siempre con ustedes. Hoy, desde aquí, desde mi hogar, he querido venir a conversar con ustedes para tratar el tema de la situación que se ha generado a raíz de la prohibición de la difusión por radio del tema de Romeo, la suegra. Hace unas semanas hicimos un comentario por esta misma vía sobre una sugerencia que hacía un político al que nosotros en ese momento definimos como un buscador de sonido. El tipo andaba buscando un sonido. Nosotros lo conocemos y sabemos que él es súper mediático y como mucho político, para beneficiarse muchas veces de Ola, buscan temas. Este se encontró en este tema y lo pegó. Lo pegó hasta el punto que apareció quien le hiciera caso. Los medios comenzaron a difundir esa noticia porque llamaba la atención, porque mencionar a Romeo, a Romeo Santos, aquí y en toda parte del mundo, genera beneficios. Bueno, lo pegó hasta el punto que la Comisión Nacional de Espectáculo Público se despacha el jueves con una suspensión a la difusión de ese tema. Pero ya un tema ya conocido por todo el mundo, un tema que suena en discoteca, que en YouTube ha sido un éxito de reproducciones. Y nosotros explicábamos en aquella ocasión que este tema era una réplica del estilo de cantar bachata que utilizaba Solterito del Sur, Luis Valga y el mismo Black Turan en su época, que era una canción de despecho, quizás un poco agresiva o ofensiva hacia la mujer, pero al mismo tiempo buscando ese saoco del hombre que está bebiendo y la mujer que quiere disfrutarse ciertas escenas de la vida cotidiana en una canción. Eso siempre se ha hecho. Eso usted lo puede ver en bolero, eso usted lo puede escuchar en temas de salsa donde se narran situaciones, situaciones de amor, de despecho y de desamor. Romeo, antes de lanzar el video, que ahora sí es un éxito, Romeo lanza un comentario sobre la independencia nacional y se refiere al tema de la suegra. Dice, qué lástima que yo tenga que venir a decir por esta vía que esto es un homenaje, un homenaje a la dominicanidad, que es una sátira buscando llevar un mensaje de cómo somos los dominicanos. pero aquí es el único lugar donde usted ve que tratan de suspender o de detener una canción que en YouTube no tiene forma de detenerla, que en Spotify no tiene forma de detenerla, que en las plataformas digitales de reproducciones, no tiene forma de hacerlo. Y Romeo, que había preparado este video hace mucho, hace mucho tiempo lo había preparado y lo tenía ahí guardado, un video realizado al modo antiguo, recreando una época de televisión 720x480, con Cecilia García, la primerísima actriz dominicana, él haciéndole un homenaje a Luisito Martí con el personaje de Barbuena, el bullying 47, y hay otra joven actriz ahí que hace de novia o esposa de él. Señores, ahora ese video es un éxito, ahora la canción está sonando. Entonces a lo que quiero referirme es el papelazo de la Comisión Nacional de Espectáculo Público. Lo primero, que como un comentario que vi ahí de Chéry García, es una institución que ahora descubrimos que existe. Es una institución que hace mucho, que perdió el norte de lo que es. Una institución que vive de las recaudaciones de ofrecer un carnet, de cobrar primero mil pesos por un examen para obtener el carnet de locución y luego por la emisión del carnet te cobra mil quinientos pesos. Esa institución, el único objetivo ahora mismo es recaudatorio porque de regulación no tiene nada. y entonces viene a regular con un tema inclusive que si podríamos decir que es un tema internacional. Aquí suena temas de Baponi que son que suenan en las radios que son ofensivos. Ah, pero Baponi no es dominicano. A él no hay que suspenderselo porque él no es dominicano. Pero Romeo como es de origen dominicano, pero Romeo no trabaja para el mercado dominicano. Al contrario, Romeo promueve la cultura dominicana en otros mercados a lo que muchos artistas no tienen el acceso, no tienen la facilidad de llegar. Ah, pero Romeo hay que suspenderle sus temas. Bueno, yo le deseo suerte con eso. Lo que yo sé que hoy en día, hoy, hoy, hoy estamos a 4 de marzo oí el que el que no sabía que existía un tema llamado La Sogra de Romeo Santos y ya lo escuchó. Ya lo escuchó. Y hablemos ahora un poquito del video. En el video ya le dije que la actriz principal del video, la suegra es Cecilia García. Bolín es un amigo un cómplice de Romeo Santos que está haciendo el papel de Balbuena en un homenaje a Luisito Martín. En el video al final la suegra sale ganando y todo el que ha visto el video sabe que al final es la suegra que le pasa por encima a Romeo en el vehículo, en un vehículo que Romeo le regala con la intención de hacer lo que dice la canción y y y al y a la fuegra que ríe de último que ríe el último o sea que si a eso vamos el empoderamiento la inteligencia femenina se destaca en ese video pero también este si vamos a a un asunto de de porque la Comisión Nacional de Espestad del Público alega que las palabras tu maldita madre oígase la palabra tu maldita madre es una palabra que es de uso común hoy en día en la televisión y en la radio de uso común en la televisión y la radio y eso es parte de lo alegato que tiene la Comisión de Espestad del Público yo creo que ellos quisieron buscar un sonido que quisieron hacerse de un tema que estaba en la palestra porque porque no lo hicieron antes porque no lo hicieron a tiempo porque esperaron que eso tuviera un sonido mediático y si eso era lo que querían lo lograron hoy en día conocemos que todavía esa entelequia institucional llamada la Comisión de Espectáculo Público está ahí ojalá y comiencen a dar otras evidencias de que están vivos que solo no sea suspendiendo temas ojalá mientras tanto disfrútese en la plataforma que usted quiera disfrútese el tema La Suegra de Romeo Santos que muy bueno y muy jocoso que está y ahora con ese video mucho mejor yo soy David Ruiz y esto es Gente RD Viva Espresión de Dominicalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!